suscríbete activa la campanita no lo olvides y dices mosca de torre responda por favor responda sigue para estoy alineado para despegar no no nos aline retírese de pista viene un buen 747 de emergencia retírese por favor ok no problema me echo para atrás no pasa nada vamos hacia ahí hay ahí hay 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 mucha gracia no hay otras vamos a dejar paso aquí voy la línea que estaba yo lo de ajo el alineamiento ahora tiempo lo de atrás Atención, aquí hemos K para la torre, ya está la pista libre, puede utilizar el Boeing 747 sin problema, yo espero por aquí a que me digáis, ¡Adiós por su colaboración! Ahí, ha aparcado, espera, espera, que el motor ya quiere que deje este hueco libre, ahí un poco para atrás, hay que se me coloque, ahora ahí, ahí, quieto, 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 ahí, perfecto, perfecto, vamos, vamos, para atrás un poco, bueno, pues ahí, que ya se apañe el 747 cuando lo atorice, no se sabrá, no olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos